Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar un análisis de este partido, sobre todo de esta primera parte, que como le comentaba, también ha sido uno de los mejores partidos que se ha hecho aquí en casa del Celta Fortuna y también saber un poco acerca de tu vuelta al equipo y cómo has vivido este partido en esa buena primera parte y en ese bajón con dos goles encajados y si querés también un poco que el resultado hace justicia a lo que se ha visto en el turno del juego. A ver, la primera parte yo creo que ha sido bastante buena, por otra parte, yo creo que 25-30 minutos de esa primera parte creo que ha sido buena, quizá el último tercio de esa primera parte nos hemos echado un poco atrás y hemos defendido más en bloque bajo pero aún así, salvo algún tiro, no hemos pasado a puro y creo que ha sido bastante buena, una pena también ese gol justo antes de esa primera parte porque lógicamente es diferente irte con 0-1 que con empate. Y en la segunda, bueno, hemos corregido algunas cosas y creo que ese segundo gol en el momento en el que estamos nos desarma o nos ha desarmado demasiado rápido, creo que a raíz de ahí no hemos sido un equipo sólido como veníamos siendo en la primera parte, hemos concedido mucho y este equipo pues tiene arriba mucha pegada y con espacio pues a la contra en dos robos nos ha matado a la contra. Y bueno, saber un poco también, porque lo comentábamos antes en rueda de prensa con Roberto, el tema de la salida de balón, de la idea del equipo, que al final es una parte fundamental en esa salida de balón, dos de los, bueno, de los cuatro goles digamos que han venido un poco también a raíz de esa salida de balón, ¿crees que al final es un estilo que hay que seguir manteniendo, una idea del míster? ¿O crees que en ciertas situaciones hay que evitar esas pérdidas sobre todo para no perder este tipo de puntos tan importantes? A ver, nosotros en el momento que asumimos o que pensamos que es la mejor forma para llegar a la victoria es esa y en el momento que queremos hacer eso pues asumimos que lógicamente arriesgamos y puede haber alguna pérdida. Bueno, creo que hoy concretamente y desde que está el míster a lo largo del tiempo que está, eso es un aspecto que estamos haciendo muy bien. Es decir, en la salida de balón hemos cometido en estas ocho y nueve jornadas que están ellos, muy pocos errores y que nos han permitido controlar los partidos, dominar al equipo rival, quizás después hemos llegado al último tercio de campo y ahí sí que nos cuesta más crear esas ocasiones o trasladar ese dominio que tenemos en ocasiones. Pero hoy, por ejemplo, pues ese primer gol nos ha costado ese empate. Después, el segundo creo que ha sido, no, el segundo no, el tercero creo que ha sido el otro que te refieres, no lo considero una salida de balón, sino que, bueno, pues un aspecto del juego ahí que hemos perdido el balón y ya está, pero ya estábamos en bloque medio. Y como te digo, creo que hacemos muchísimas cosas bien, hacemos más cosas bien que mal en esa salida de balón y que el equipo la tiene muy asumida y si analizas estos partidos atrás, creo que hemos perdido muy pocos balones y hemos sometido el rival y rivales que se caracterizan por tener esa posesión o por dominar los partidos con balón, ante nosotros no lo han hecho. Es verdad que creo que esa posesión de balón y ese dominio que tenemos hasta tres cuartos, luego hay que trasladarlo en ocasiones arriba que yo creo que es nuestra asignatura a mejorar. Lo que comentábamos, al final es la tercera derrota consecutiva del equipo, ahora vais también a un campo muy complicado en Barcelona ante el Barça Atletic. ¿Cómo afronta este final de temporada el equipo? Seis puntos por encima de esa zona peligrosa del descenso. ¿El equipo confía, lo que comentaba, en mantener esta distancia y poder salvar la categoría y esta situación que tenéis ahora? Sí, claro. Aquí somos conscientes ya de que el mensaje ha cambiado respecto al de el inicio de liga o incluso el transcurso de la liga. Ahora ha cambiado. Lógicamente hay que ser realistas y hay que ver a distancia a la que estamos de arriba y a la que estamos de abajo y creo que estamos concienciados de ello. Ahora se presenta otro partido complicado entre un filial que están ahí arriba porque sobre todo son equipos que en ese último tercio de campo generan mucho y tienen jugadores diferenciales para la categoría y lógicamente es un partido complicado pero creo que hay que ir con la idea sobre todo de esa primera parte que hemos hecho aquí, trasladarla a los 90 minutos y no quedarnos solo con esas sensaciones de una parte. Genial, muchas gracias.